Comienza el mañanero y en este mañanero déjeme decirle que nuestra queridísima Sara Mintz fue seriamente cuestionada en redes sociales después de que ella puso un video en donde le están colocando una peluca prácticamente del mismo color de su cabello. Recordemos que Sara hace unos años se convirtió al judaís ortodoxo, entonces titula que las mujeres casadas deben cubrir el cabello, pues al parecer muchos internados no han entendido esta razón y cuestionan sus acciones asegurando que no comprenden por qué usa una peluca precisamente del mismo color de su cabello mientras otros dicen que es un fanatismo religioso. Lo cierto es que muchos también la apoyaron diciendo que se veía hermosísima con esas pelucas espectaculares. Esa peluca le queda espectacular y me imagino que tienes que ser carísima porque el pelo se ve muy natural. Pero recordemos que lo que lo hace es por religión, o sea, esta religión judía lo que quiere decir es que es la modestia y no es que no deban demostrar su belleza, sino que solamente le muestran esa belleza que es su cabello a su marido, a sus hijos y desde luego a su familia y esto es porque ellos consideran que esa belleza solamente se la muestres a quien se le pertenece, que serían las personas cercanas. Los que no saben, la querida Sara es Maritza Rodríguez, una actriz muy querida en Colombia, muy hermosa, que se casó con Joshua Mintz y que como tú dices le está rindiendo también ese respeto a su esposo y a estas creencias que uno también tiene que respetar mucho, ¿no? Exactamente. Y bueno. El respeto al derecho ajeno es la paz. Exactamente. Gracias.